En Puerto Cortés, encuentras lugares fascinantes. Ubicado en la zona conocida como Marejada, encontramos el Hotel Costa Azul, con opciones y lugares inigualables en este bello puerto. Cuenta con gimnasio, bar, restaurante, disco, piscinas, playa, áreas verdes y habitaciones increíbles que te harán pasar un excelente momento junto a tu familia o amigos. El Hotel Costa Azul te brinda lo necesario para tu comodidad. En cualquier temporada del año, visita este fabuloso lugar y sabrás que no te arrepentirás de tu elección. Sus piscinas y playas son muy limpias, sus lugares de descanso, deliciosa gastronomía y su ambiente inigualable te pondrán rápidamente en conexión con la naturaleza, las olas y el viento inconfundible de las playas bellas de Puerto Cortés. Si buscas un lugar donde pasarla bien con tu familia, amigos o también solo, este es el lugar que deseabas conocer, lo que tienes garantizado en Hotel Costa Azul, es que desearas volver pronto. Esta es una opción más que Honduras Pro te recomienda visitar para tus días libres o vacaciones.